Mediante puesto de control aduanero en la vía Valledupar-Bosconia en el sector de los cauchos, luego de realizar la señal de pare a un vehículo tipo camión afiliado a una reconocida empresa transportadora, en la inspección a la carga transportada, el canino alertó sobre una caja de cartón, la cual contenía en su interior 15 paquetes con envolturas de material plástico color marrón con cinta transparente, de forma rectangular, que en su interior contenía una sustancia tipo hierba de color verde, que por sus características de olor, color y textura, se asemejan al estupefaciente tipo marihuana. En el procedimiento se incautó más de 7.000 gramos de kripi. La mercancía es incautada de acuerdo a lo establecido en la ley 30.1986, Estatuto Nacional de Estupefaciente. Por lo estipulado en el artículo 376 del Código Penal, Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, es de resaltar que la mercancía está a valuada en 36 millones de pesos y es dejada a disposición del Departamento de Policía Cesar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.